¿Cómo está mi lado más oscuro del canal? Mis pequeñines chuzados, pues seguramente estéis bien o más os vale. En este caso os traigo un vídeo en el cual voy a mostrar una programación de ciclo con YK11 o también conocido como MiosTAN, por lo cual quedaros hasta el final de este vídeo porque no tiene desperdicio. ¡Buenos días señores y señoras y miedos a un nuevo vídeo! El vídeo en el que voy a mostrar una programación de ciclo con YK11 o también conocido como MiosTAN. Pero antes de comenzar con el vídeo, recordarte que para nada se recomienda la utilización de este tipo de sustancias sin la recomendación o supervisión de un médico. Esta información es simplemente para fines educativos. En este caso, yo, el Tito Melli, no me hago responsable de un mal uso en base al contenido proporcionado en este vídeo. Dicho y aclarado esto... ¿Qué es YK11? YK11 o también conocido como MiosTAN es un modulador selectivo del receptor de andrógenos. Es un SAR. Lo pongo entre comillas porque prácticamente tiene la misma estructura química que un esteroide anabólico androgénico. Por lo cual, desde mi punto de vista, es un esteroide anabólico androgénico, solamente que en este caso lo han clasificado como SAR por ser un agonista parcial del receptor de andrógenos. Algo que me gusta bastante de YK11 en comparación con los demás SAR es que parece que tiene un mayor efecto en la producción de folistatina, inhibiendo el efecto de la miostatina. La miostatina, para que lo entendáis, es una proteína que limita el crecimiento del tejido muscular. En este caso, la folistatina sería un antagonista de la miostatina. Por último, destacar de que YK11 no pasó todos sus ensayos clínicos, por lo cual, pertenece al grupo de químicos en investigación. Los principales beneficios de YK11 a nivel deportivo podríamos destacar la ganancia de masa muscular y ganancia de fuerza, ya que al ser una sustancia que se une al receptor de andrógenos causará un aumento en la síntesis de proteína y con ello la ganancia de masa muscular y fuerza. Por otro lado, YK11, lógicamente, también tiene efectos secundarios, entre ellos podríamos destacar de que al ser una sustancia que se une al receptor de andrógenos causará una inhibición en el eje hormonal, es decir, tu producción de testosterona endógena empieza a descender con el paso del tiempo, en mayor o menor medida. Por último, destacar de que YK11 también es una sustancia que crea toxicidad hepática y altera el perfil lipídico, colesterol. Quedaros hasta el final del vídeo porque veremos qué tipo de protección añadir durante un ciclo de YK11 para reducir el estrés hepático que crea en este caso la sustancia y para mejorar el perfil lipídico, colesterol. Las cantidades que se suelen utilizar de YK11 a nivel deportivo diariamente en chicos irán desde los 10 miligramos hasta los 30 o 40 miligramos como máximo. Meiji, ¿durante cuánto tiempo se podría hacer un ciclo de YK11? Pues como digo en cada vídeo, para gustos, colores. Pero sí que es verdad que normalmente se suele hacer un uso alrededor de las 8 semanas. Pero vuelvo a repetir, para gustos, colores. Recordaros que YK11 es una sustancia que no aromatiza, es decir, no se convierte a estrógeno. Por ese motivo, es recomendable utilizar durante un ciclo de YK11 un soporte estrogénico. Como soporte estrogénico, en chicos, tenéis dos opciones. La primera de ellas sería emplear una base de testosterona. Recordemos que la testosterona aromatiza, aromatizaría estradiol, por lo cual cubriría dicha vía y os serviría como soporte estrogénico en un ciclo de YK11. Pero yo personalmente, para utilizar como soporte estrogénico una base de testosterona, haría un monociclo de testosterona y no un ciclo de YK11. Por otro lado, como segunda opción, podéis emplear DHEA. Cubriría dicha vía y os serviría como soporte estrogénico en un ciclo de YK11. Os dejo por aquí un vídeo en el cual hablo sobre la dehidroepiandrosterona, DHEA. Echadle un ojo que estoy seguro que os servirá de ayuda. Durante un ciclo de YK11 es recomendable protegerse. Recordemos que YK11 es una sustancia que crea toxicidad hepática y altera el perfil lipídico, colesterol. Pues bien, para reducir el estrés hepático que crea en este caso YK11 se van a añadir sustancias durante el ciclo, como por ejemplo, Utca o Tutca, combinado con N-acetil-L-ecisteína, también conocido como NAC o ALA. Básicamente, este tipo de sustancias que van durante el ciclo de YK11 sirven para reducir el estrés hepático que crea en este caso la sustancia. Por otro lado, hemos visto que YK11 es una sustancia que altera el perfil lipídico, colesterol. Pues bien, para mejorar el perfil lipídico, colesterol, se van a añadir sustancias durante el ciclo, como por ejemplo, monacolina K, mascoenzima Q10, opitabastatina, mascoenzima Q10 y ácido nicotínico. Básicamente, este tipo de sustancias que van durante el ciclo sirven para mejorar el perfil lipídico, colesterol. Por último, no nos olvidemos de añadir durante el ciclo, aunque sea a bajas dosis, un ARA2, como por ejemplo, Telmisartan. Os voy a dejar por aquí un vídeo en el cual hablo sobre el Telmisartan y su uso durante ciclo. Echadle un ojo que estoy seguro que os servirá de ayuda. Meji, ¿hace falta hacer una terapia de post-ciclo tras un ciclo con YK11? Es decir, ¿hace falta hacer un PCT? Pues mi recomendación es que sí, que hagáis una terapia de post-ciclo. Recordaros que la terapia de post-ciclo se hace para intentar maximizar todo lo posible las ganancias del ciclo mediante X sustancias que son las que van dentro de esa terapia de post-ciclo. Así explicado un poquito, a grosso modo, lo que harán esas X sustancias es forzar a tu eje hormonal a producir LH. El aumento de LH hará que aumente la síntesis de testosterona y con ello potenciemos el metabolismo hormonal endógeno y con ello maximizemos todo lo posible las ganancias del ciclo. Por lo cual, mi recomendación es que tras un ciclo de YK11, en este caso, se haga una terapia de post-ciclo, un PCT. Con que nada señores y señoras, hasta aquí un nuevo vídeo, espero que os haya gustado, márcate un buen like que se agradece, suscríbete al canal si no estás porque se vienen vídeos muy pero que muy épicos, ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales, entre ellas mi página web de asesoramiento online, para toda aquella persona que quiera ser asesorada por el Tito Meiji, ya lo sabéis en la descripción del vídeo, tenéis también mi compra de SAR, mi aplicación de fitness y muchas más páginas, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!